Fíjate por las Bahamas, puedo tener las que quiero en mi cama. Opa, opa. Tiro el coba, dañan el party. Vamos pa' mi blog que hay pa' DJ Mari. Te tiro el coba, dañan el sensorio. No quieras chocar conmigo, no te busca este velorio. Son en mi blog y también en tu territorio. Que yo vengo siendo Duarte y tú no llegas. Ya, pa' DJ Mari, pa' DJ Mari. Con los ojos chinos, en circuito nos vestimos de Villa Duarte a los Pinos. Me quedan... C1 pila te monta, pero con lo que tú le sueltas no le da pinte de compra. Ella busca a alguien que la auspicia. A mí no hay cuero. El hombre. Bienvenido a su canal de Historia Urbana, el canal de sus artistas favoritos. Señores, vamos a hablar nada más y nada menos que de Rochi y RD y Ozuna. Ozuna ha vuelto loco con el tema del coba. Ustedes saben que el coba está número uno mundial en todos lados. Rochi tiene el número uno, el número dos, el número tres y el número siete. Como siempre, cada vez que Rochi se pone para la música, YouTube es de Rochi RD. Pa' que tengan una idea, señores. Mangó las tres principales de YouTube. Mangó las tres principales de YouTube. Rochi RD. Ozuna cantando el tema Se Tiró el Coba. Ozuna hizo un pequeño live en Instagram. Cantando el tema de El Coba. Y también le mandó un video a Rochi RD cantando El Coba. Se Tiró el Coba. Dañan el party. Veamos. Patilla, patilla, patilla y mary. Patilla, patilla y mary. Patilla, patilla, patilla y mary. Patilla, patilla, patilla y mary. Lo el Coba. Dañan el party. Lo el Coba. Dañan el party. Dañan el party. Patilla, patilla, patilla y mary. Patilla, patilla y mary. Patilla, patilla, patilla y mary. Lo el Coba. Dañan el party. Lo el Coba. Después de esto, señores, Rochi y RD, ustedes saben que es un estratega, ya Ozuna y Rochi tienen una colaboración, pues yo opino que queda una pendiente, ustedes saben que los artistas ahora mismo están trabajando una y una, y algunas veces una entre los dos para el productor, se está trabajando así, señores, por eso que ustedes ven que Leo RD, la mayoría de veces, Leo RD sube temas musicales de artistas, esas son colaboraciones que le deben a Leo RD por los temas ya hechos, en su mayoría, firman un split, un par de vainitas, vamos a hacer dos temas y te vamos a dar uno para tu canal, ya se está trabajando así, señores, los gantes están trabajando así, de gangsta, para que usted esté claro, entonces, Rochi RD, le debo un tema a Ozuna, a Ozuna le debo un tema a Rochi, no sé cómo es, pero una colaboración si viene, parece que Ozuna se apechó con el tema el Koba, y Rochi RD le respondió el puro cuando usted quiera, o sea, esto significa cuando usted quiera montamos el Koba Remix, no hay otra, porque si Ozuna le está tirando, le ha tirado un par de pullitas con el Koba, cantándole un like, y después le tiró otra vez, entonces eso significa que Ozuna le gustó el tema, que tal vez quiere montarse en el Remix, y ustedes saben que Rochi no caguea mucho, Rochi no lo piensa mucho, Rochi de una vez mete mano, entonces, Rochi RD Ozuna también, pero vimos a Mike Tower también, enamorado del tema, cantando el tema, o sea, que posiblemente, señores, venga una super colaboración igual que ella no es tuya Remix, pero en esta ocasión, vea, vamos a ver a Rochi RD Ozuna y Mike Tower, tal vez algún otro artista sorpresa, en el Koba, Koba Remix, sí señores, creen, llévense de mí, le dije lo de Anuel, ¿verdad? Pan, salió Anuel, no me lo creían, no me lo creían, Mike Tower, Pan, salió Mike Tower, también, nadie me cree, Cocuyuela, Pan, salió uno con Cocuyuela, búscalo, que todos esos videos son viejos, esos videos están ahí en el canal, búscalo a ver si yo he fallado, yo no fallo, llévese de mí, que viene el Koba Remix, con Ozuna, Mike Tower, Rochi RD y otro artista sorpresa, ¿quién? No sé, ¿quién usted cree que puede ser el otro artista sorpresa? Coméntalo en la caja de los comentarios, no olvides suscribirte, te suscribiste, eso es gratis, dale, dale, suscríbete, que te voy a un regalo, ¿ya te suscribiste? Ok, mira, mis regalos es, ahí abajo en la caja de los comentarios hay un Telegram, picantísimo, todas las artistas femeninas y urbanos, dominicanos, están ahí en ese Telegram, dale pa' allá, Dende Mami, Jordán, Yaelín, La Perversa, todita están ahí, Michimá, todas, todas están ahí, dele pa' Telegram, dele pa' allá, pa' que se disfruten, ese es mis regalos, por usted suscribirse a mi canal y darle like al video, ya ustedes saben, sígueme en Instagram, hufill4k, yo difícilmente responda, si no es negocio, difícilmente responda WhatsApp, pero por Instagram, si yo veo que usted me sigue y me habla, yo les respondo, pero tienen que seguirme, señores, ya ustedes saben, esto es lo que se está rumorando en el Concon, en el Bajo Mundo, en las redes sociales, el Cover Remix, Ozuna, Rochi, My Tower, artistas invitados, sorpresa, ¿quién? No sé, coméntale usted, ya ustedes saben, me despido no sin antes decirle que hufill es el futuro de los videos, videos 4K, un bailarín, entrevistas detrás de cámara, estudio de grabación, promoción, diseños, redes digitales, todo, 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 absolutamente todo lo que tú necesitas para emprender en la música, nosotros lo tenemos, si quieres cobrar con tu música por las redes digitales, lo que es Spotify, TikTok, Instagram, Facebook, si quieres cobrar cada view que se haga en esa plataforma, nosotros te podemos ayudar, también monetizamos los views de YouTube a través de las redes digitales, si no sabes, solamente tienes que contactarte al 809-319-8365, solo negocio, señores, solo negocio, estamos en oferta para videos musicales, también, 809-319-8365, ya ustedes saben, mi gente, Rochi Heredé, el Cova Remix, featuring Ozuna, Mike Tagwell, le habla Daniel G, esto es Historia Urbana, su canal de sus altitas favoritos, hasta la próxima, se tiró el Cova, dañan el party, el hombre,